El mes del inicio de clases, organizaciones distribuirán mochilas y útiles escolares gratuitos para la comunidad del Valle de Cochela este fin de semana. Y nuestra reportera María García nos tiene más información. Por los últimos tres años hemos estado haciendo este evento y ha sido un gran éxito. Los niños de la comunidad lo agradecen junto con los padres. Sireña Guerrero, que hoy está como voluntaria en paqueta lápices, marcadores, calculadoras y otros artículos escolares. Las mochilas se entregarán este sábado 20 de julio de 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde por orden de llegada. Tenemos 150 mochilas con útiles que vamos a estar regalando mañana en la Escuela Católica Santa Teresa en la ciudad de Palm Springs. Ernesto Rosales, patrocinador de planes funerarios, comprende la dificultad de ahorrar para los útiles escolares de sus hijos. Yo fui papá soltero por cinco años y realmente para regresar a cinco niños a la escuela es muy costoso y ahora hasta más. Por eso, Rosales tomó la oportunidad de ayudar a la gente del Valle. Él dice que lo hace con mucho gusto. Me encanta regresar a la comunidad, especialmente cuando yo estuve en una posición similar, igualita a ellos, en donde a mí también me ayudaron. El equipo y otros patrocinadores están contentos de seguir organizando un evento tan importante para el año escolar. Lo tiene, así que recuerde que las mochilas se entregarán por orden de llegada. Es este sábado mañana 20 de julio a las 11 de la mañana hasta la 1 de la tarde en la Escuela Católica Santa Teresa en Palm Springs. ¡Gracias!